Con 1.212 casos nuevos registrados, el número de contagiados por COVID-19 en Antioquia se eleva a 80.996. Se sumaron a la lista 42 fallecidos en Medellín y 33 de ellos. Así, la cifra total de fallecimientos por COVID-19 en Antioquia asciende a 1.694. A nivel nacional se reportaron 299 muertes en las últimas horas. En el departamento se han identificado 1.212 nuevas personas infectadas por coronavirus que residen en 44 municipios y cuya edad promedio es de 38 años. De estos, 1.111 están en el Valle de Aburrá, 25 en Oriente, 22 en Norte, 17 en Urabá, Bajo Cauca 14, Occidente 10, Nordeste 7, Magdalena Medio 3, Suroeste 3, de las cuales se han recuperado 69.997 y están activos 9.211. Son mujeres 38.926 y hombres 42.070. De los activos en Medellín hay 4.588 casos y los 4.623 restantes están distribuidos en los diferentes municipios del departamento. Hay 701 pacientes hospitalizados, 338 en unidades de cuidados intensivos y 363 en hospitalización general. La ocupación de camas COVID de UCI en el departamento es del 71.51%. Han fallecido hoy 42 personas. Su edad promedio al fallecimiento fueron 74 años y son 33 de Medellín, 2 en Turbo, Apartado, Arboletes, Bello, Cáceres, Caldas, Copacabana y Mutatá, un caso cada uno. Tenemos acumulado 1.694 personas fallecidas para el departamento.